Como un pajarillo Y el pino amargo que nubla mi pena El que me trastorna y me hace vivir Por eso este mundo que a mí me contena Con el alma rota Le suelo decir Reniego de mi cena Que me perdone Dios Reniego de mi cena Y de mi corazón Reniego de la vida Que no me hizo feliz Y veo a Dios la muerte Y veo a Dios la muerte Que ya no sé Vivir En la noche triste Que el álimo me ciega Hasta las estrellas Me niega en su luz Con el pino Que me va matando Y me hace cantar Y me hace cantar Y me hace cantar Y yo voy a cantar Que no me hizo feliz Y pido a Dios la muerte Y pido a Dios la muerte Que ya no sé Baby Aplausos